¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia ese 20 de abril? ¿Qué pasó previamente también a que Tito saliera? Vayámonos a ese día en específico. O sea, yo ese día estaba alojándome en mi tencillo con mi abuela y él. Ya. Y él iba a salir con su amigo Julián. Y yo lo último que le dije fue, cuídate, no tomes mucho, que en verdad siempre lo retaba por lo mismo. Igual yo sabía que él siempre iba a ser responsable y no... tampoco tomaba mucho así hasta quedar mal. Y después yo me quedé haciendo un trabajo, después no... o sea, sé que me fui a acostar y me desperté con un ruido en la ventana. Que yo siempre quería que era Tito, porque cada vez que se le quedan las llaves me tocaba la ventana. Y al abrir la cortina caché que no era Tito. Y voy a abrir la puerta y los porteros me dicen que un chico que se alojaba en esa casa que tenía familiares ahí lo habían atropellado. Y yo les pregunté si era Tito, porque todo el mundo lo conocía. Y me dijeron que no sabían siquiera que era él. Y era el número del papá de Julián. Yo llamo y lo primero que le pregunto es si es que es mi hermano. Y me dice que sí, que iba detrás de la ambulancia hacia Quintero. Y de ahí nosotros, o sea, yo llamé al tiro al Max, a mi hermano, y nos fuimos con su polola hacia Quintero. ¿Tú dónde estabas, Tomás? Yo estaba en Santiago. Yo estaba yo no había ido porque estaba con mi señora. Ya. Ahí en mi casa. ¿Cómo recibes la noticia tú? Yo justo esa noche habíamos dejado los celulares en la cocina, cuestión que nunca hacemos. Ya. Habíamos dejado cargando en la cocina. Y, bueno, mi hijo se despierta a pedirme la papa. Se la voy a hacer a la cocina y veo que en el celular de mi señora estaba llamando a la chica. Y contesto y ahí me dice. Y, nada, fue bien choqueante, en verdad. Es la noticia que menos esperaba. Uno sigue algo que teníamos pensado que era imposible que sucediera. Uno siempre está pensando en que estas cosas no te pasan a uno. Y de ahí, nada, agarré a... Vino mi suegra a cuidar a mi hijo y nos fuimos con mi señora más intensiva. Y llegamos directo ahí a mi familia, abrazarlo, y al tiro empezamos a buscar la camioneta. Desde un comienzo, ¿ustedes supieron la gravedad del accidente o se manejaba como una noticia más difusa en esos primeros minutos? Yo, al comienzo, a mí no me quisieron decir que había sido muy grave o algo así. Porque yo igual como que me quebré el tiro al saber que era mi hermano. Y después... O sea, mi hermano llamó de nuevo como para preguntar si había sido muy grave o no. Y ahí el papá de Julián dijo que había sido igual grave. Y nosotros igual al llegar estuvimos esperando igual harto rato a que saliera el doctor o el carabinero. Y después salió el carabinero y nos dio la noticia de que había feició en el trayecto. Elisa, siempre se habla de una conexión especial entre los hermanos mellizos que logran entenderse, que logran ser cómplices de otra manera. Todo hermano, me imagino yo, cuando tiene una buena relación la tiene, pero cuando se habla de mellizos, de gemelos, es más en específico. ¿Sientes tú que quizás ese golpe en la ventana guarda relación con ese tipo de conexión? La verdad es que sí. Porque a medida como que iba pasando el tiempo, como que me sentía de una manera distinta. Entonces igual como que... O sea, yo esperaba llegar y que me dijeran que, o sea, buenas noticias, que podía estar estable o algo así. Pero como que dentro de mí, como que sentía que igual ya algo me faltaba. Algo te decía lo contrario.